Eso también se aprende en esa universidad, ¡tachimba! Bueno, bueno, amigos, camino a Heat Wave. Hay una entrevista exclusiva. Un campeón, un renador que ofrece grandes expectativas. Ya venimos, estamos en vivo. Llega el universo un poquito esperando. ¿Escuchas eso? Son los vientos de cambio. Y creo que los vientos de cambio están soplando en NX. Y en NX 2.0, sabes que es por una muy buena razón. Verás por qué muy pronto, todos en NX 2.0 lo sabrán. Que nunca apuestas contra un A's. ¿J.D. McDonough? Ron, tu futuro cambió para siempre en Great American Bash. Ron Breaker, es tu momento de conocer al A's irlandés. Un mal necesario ha llegado a NX 2.0. Y luego está E. J.D. McDonough. Eres el A's irlandés. Eres un cirujano cada vez que pones un pie en este ring. J.D., ¿querías mi atención? ¡La tienes! Este título atrae a todo tipo de competidores. Tipos impulsados por la fama, por el legado. Tipos impulsados por el dinero, por el poder. J.D. McDonough es diferente a él. Lo impulsa el dolor. Yo te miro, Ron. Y todo lo que veo es un mapa del dolor que puedo infligir. Ron entrena como un hombre de las cavernas. Él trata de demostrar que es el macho alfa. Yo entreno aislado, lejos de la gente. Es en esos momentos de soledad y ese aislamiento que me siento más letal. Mi deseo de ganar nunca ha sido más grande. Todos tienen un plan hasta que los parto por la mitad. Vamos a ver cuánto le gusta sentir dolor porque hay mucho reservado para él. No solo voy a probar la resistencia al dolor de Ron Breaker. Voy a hacerlo gritar más allá de ella. Hay una específica cantidad de trauma que el cerebro humano puede aguantar antes de simplemente apagarse. La diferencia entre tú y yo, Ron, es que a ti te gusta soportar el dolor. Pero yo lo agradezco. Manipulación de articulaciones, tortura, dolor insoportable. No me importa. En Heat Wave, mi plan es simple. Velocidad, poder y agresividad. Y me alegro de que te guste tanto el dolor porque en NXT Heat Wave vas a sentir mucho dolor. En Heat Wave, Ron Breaker aprende de una vez y por todas que nunca apuestas contra una vez. Porque yo soy el campeón. 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 Gracias.